¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Híjole chulada de rola, eh! Ahí le va pa' el chiquihuepa Esta rola va dedicada para Que lo goce El famoso chile frito Para que lo baile Daisy Para que lo baile Mi hija de exterior rumba ¡Póngale el sabor, mira! ¡Chula la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Vamos a bailar! ¡Sigue la cumbia, mira! ¡Vamos a agarrar parejita, papi! ¡No te pierdas de esta rola! Dedicada para Rafita Ben Muy presente, nunca ausente Para el lente más cachondo de Nueva York Él es Juanito Lai Está dedicado para Mayín, Mayín Baila especial para el más chamba Sonido chamba ¡Oh! Lente cachondo ¡Vámonos! ¡Baila Ossi! ¡Baila Ossi! Una Tía en fin El burro Que se chupa el 6 sapos Yo no sapo Charmín Elefante El Cenguelita Guerrero Una gran familia mexicana ¡Wow! ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! Para que baile la simpática Valdés El famoso piñata ¡Vámonos! ¡Suelta la guitarra! Dice cuando saca un baile Por una sola razón Representar a la mejor organización Como el siempre en sangre de su lidera Esa es Mocky Lobo La famosa Peñita Anita Cortés Mario Ortiz Leticia La Coqueta Para Maggie Maslow Sonido paraónico latino Humberto Baralensu El pequeño Scrapy Y los que faltaron Ellos son las cedres sonideras ¡Vámonos! ¡La, la, 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 la! ¡Suéltalo! Y sonido cis ¡Ya llegó sonido cis! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Chula, Lola! ¡Chula! El estante de Palán, por favor ¡Chula, Lola! ¡Chula, Lola! ¡Chula, Lola! ¡Chula, Lola! ¡Oye, la güeyle! ¡Oye, la güeyle! ¡Avísame, cabrón! ¡Y se llegó la tiempe o el presente! ¡Igualita ya presentó el presente, la tiempe! ¡Avísame, cabrón! ¡Va dedicado especialmente para la vaquita y la banda de la balona! ¡Allá en Cuernavaca, morados! Jorge Rumba, la audición perfecta ¡Ay, jovenazos, hasta ahí nada más! ¡Me voy a poner!